Estamos con David Roca. Yo quiero que me expliques cómo es que estos decretos afectarían la economía y la vida económica generalmente de las comunidades amazónicas. En primer lugar, lo primero que afecta a estos decretos es el derecho que tienen los pueblos a disponer de sus tierras y de sus recursos. Entonces, contraviniendo convenios internacionales de manera anticonstitucional, porque tienen rango constitucional, deciden, por ejemplo, que el gobierno puede otorgar concesiones sobre tierras que tienen ya propietarios, donde hay gente que ya vive y que es desde hace tiempo, y además incluso algunos de ellos titulados por gobiernos anteriores, por el Estado mismo, para que puedan entrar ahí y sacar petróleo, hacer exploraciones y todo eso. Este tipo de actividad ellos tienen derecho a rechazarla. En muchos lugares donde han habido este tipo de actividades, esto ha afectado directamente la vida de las poblaciones, se han envenenado las aguas, ha destruido zonas enteras del entorno, de la biodiversidad, del entorno, porque tienen que tumbar un montón de maleza, tienen que tumbar un montón de bosques, tienen que tirarse un montón de... Estas cosas espantan los animales. Y no es verdad, como dicen, que solamente es en una zona localizada, como dice el Ministerio del Ambiente, como dice el señor Obraco, la autoridad que sea, que solamente en una pequeña zona va a afectar. Eso tiene un efecto dominó. Cabicea, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo del impacto grave que puede tener este tipo de cosas. No solamente murió un montón de nativos, cosa que nadie ha querido decir, murieron ahí por contagios, porque era gente que no estaba preparada para recibir una serie de bacterias que llegaron. No solamente pasó eso, sino que además se quedaron sin animales, se quedaron sin agua, y pueblos no contactados han llegado a invadir incluso la reserva del mano, porque han tenido que ir evadiendo. Hay un efecto dominó, hay un efecto dominó, que afecta el entorno ambiental y que va causando la muerte. Ellos saben de lo que hablan. Ellos conocen su tierra mucho más que nosotros, y mucho más que cualquier ecólogo. ¿Tú cómo ves que este tema se está tocando en Lima? O sea, este tema, ¿en Lima lo toman como en verdad como sucede? ¿O para Lima tú ves que la gente cree que es solamente una pelea de chunchos y no saben más del tema? Uno de los reclamos que nosotros tenemos que hacer es porque tengamos libertad de prensa y de expresión. No hay libertad de prensa y de expresión. Los grandes medios de comunicación han cerrado, han bloqueado totalmente la información. Yo sé de algunos medios en los cuales con criterio periodístico, los periodistas han hecho grandes notas sobre esto. Inmediatamente han recibido órdenes de los directores de sus medios para que reduzcan la información a lo mínimo de expresión y le den más realce a otras cosas, porque están en contra de que se conozca este tipo de protestas. Y porque son dos lógicas que están enfrentadas, la lógica productivista, extractivista, consumista, que es la que tiene el sistema en general y que se mueve en entorno. Y esta es la lógica de ellos, que es una lógica que han vivido miles de años en armonía con el entorno natural en el cual están. Y esa tierra la defienden. Y la defienden para nosotros también. Porque con el cambio climático vamos a tener problemas de abastecimiento de agua. Tenemos que defender la cuenca amazónica. Tenemos que defender la cuenca amazónica. Y al dar este tipo de concesiones se está afectando la posibilidad de la conservación de agua para futuro. Nosotros vamos a depender de esa agua también. O sea, a la gente y tan indiferente de las ciudades también les concierne esto. Yo lo que quiero entender es, se dice bastante que estas comunidades han mantenido las tradiciones y se mantenían las costumbres de vida de hace muchos años. Pero eso es tan cierto, no ha habido un tipo de cambio en su relación con el ambiente. Allí donde ha llegado la escuela, allí donde ha llegado determinado tipo de misioneros que no han entendido muy bien las formas de vida, se ha perturbado y se ha pervertido efectivamente la relación de los hombres de la selva con su entorno. Yo sé de chicos que van a los colegios que pone el Estado de gobierno central y que ya no saben distinguir un árbol de otro. Y sin embargo se han aprendido las reglas de tránsito en plena selva donde se mueven en botes. Eso es lo que les ha dado la escuela, eso es lo que les ha dado este Estado y esta civilización occidental. Y yo los he visto, porque no me vas a contar, yo he vivido un año en la selva, he estado en varios sitios y he visto a gente que antes tenía a la mano, tenía que alimentarse, tenía peces, que ahora en este momento están mendigando un tarro de leche y una lata de atún. Eso es lo que trae la presencia de esta civilización occidental en las zonas de selva. A través de no solamente esto, también a través de unos procesos de colonización mal llevados, porque siempre se ha creído, se ha despreciado, decían zonas desiertas, y están habitados por gente, los chuchos a los que se ha despreciado tanto. Pero ese pueblo se ha levantado ahora con mucha energía y está dando un enorme ejemplo de coraje y de dignidad. Muchas gracias David. Gracias.